Música Me llamo Jacqueline Canelaria, tengo 41 años Tengo una discapacidad que es paraplegia desde el año 99 Tengo un accidente, vivo sola, ahora en pareja, con mi gato y mi perro Trabajo en la municipalidad hace 13 años, cumplo el mes que viene Estuve en acción social, en taller protegido, en mesa de entrada Estuve ahora en Legales, estuve con mi coche de gabinete La verdad, linda esa experiencia 100% autónoma, me levanto, voy al baño, me voy a trabajar, vuelvo Cocino, lavo los platos, barro, paso el trapo, plancho Todo lo que se te ocurra en la misma vida de antes, pero en otra posición Nada más que la gente capacitada está muy bien preparada para emplearlas Así que sería un buen momento de ya hacer un fiebre Y empezar a integrar a incluir . . . . . . . Gracias por ver el video.